Imágenes en vivo de lo que se está viviendo arriba de la calle 71 con avenida de la Circunvalación. Una zona de muy difícil acceso, son 30 bomberos los que están trabajando a esta hora, van a llegar muchos más para controlar esa conflagración, pero para que ustedes se hagan una idea para llegar a ese punto exacto, ellos tienen que acercarse arriba de la Circunvalación está el PMU y caminar durante dos horas en medio de la vegetación. Dicen ellos, ya rodearon la zona y esta madrugada los acompañamos. Y con drones, nos mostraron exactamente dónde iba la conflagración, cómo esas llamas por momentos intentaron pasarse a la vegetación seca, así que aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Sin detenerse, las llamas no dan tregua y más de 30 bomberos trabajaron durante toda la noche y la madrugada en el incendio forestal de los cerros de Chapinero en Bogotá. El Ojo de la Noche los acompañó. Bastante difícil el terreno, tenemos una topografía bastante agreste de difícil acceso en donde nuestro personal está trabajando y extremando las medidas de seguridad para llevar a buen fin el trabajo de cada una de las cuadrillas que tenemos con los diferentes mandos en la parte superior del cerro. Desde el aire observaron la zona donde los socorristas tratan de controlar las llamas. Con cámaras térmicas verificaron el sitio exacto donde el fuego tomó fuerza, arrasando con la vegetación seca. Fueron dos puntos por donde ingresaron los socorristas. Algunos instalaron contenedores llenos de agua. Otros trabajan desde el ala norte de la montaña. De forma manual. Quienes están atendiendo la emergencia saben perfectamente que las condiciones climáticas juegan en contra y por eso realizan un gran esfuerzo para que las llamas no se salgan de la marcación que ellos mismos realizaron. Desde muy temprano comenzarán los trabajos aéreos para que los helicópteros lleven el agua que ayudará a controlar el incendio. Tan pronto la emergencia se controle, será el grupo de investigación de incendios y la fiscalía los encargados de determinar si hubo manos criminales en este hecho.